Virgo, el Arcángel que te acompaña es el Arcángel Chamuel, acaba de salir inmediatamente para ti. Te está hablando de que vienen cambios importantes para tu vida, Virgo. Te habla de que viene una revelación que te va a permitir la oportunidad de tener libertad. Termina todo eso que te estaba atrasando, toda la procrastinación, toda la energía de pereza queda atrás. Prepárate y aprovecha esta nueva oportunidad que Dios va a colocar en tu camino, que el universo va a colocar en tu camino, en lo que tú creas, abriéndote nuevas puertas. Te veo mirando hacia un nuevo horizonte y conquistando esa oportunidad, conquistando ese nuevo proyecto. Si me está marcando una energía de que para algunos de ustedes esto nuevo que quieres requiere cierta cantidad de tiempo. Puede ser que quieres estudiar algo, puede ser que estás pensando en hacer un cambio de tu carrera universitaria o iniciar una carrera universitaria. Te están indicando Dios, el universo, tus guías. Es el momento para cambiar este aspecto en tu vida y vas a ser bien, vas a estar bien aspectado y vas a estar recibiendo muchas bendiciones. Vamos a ver qué más viene para ti. Tienes la carta de experimentar. Hay algunos de ustedes que estás planeando en hacer algo diferente, experimentar algo que has estado tratando de lograr. Que le has dado muchas vueltas, eso sí me lo están marcando. Fíjate que le has dado como mucha vuelta a estas cosas, lo has pensado muchísimo, tal vez tienes años pensando en que quieres dar este cambio. No te estás atreviendo y parece que vas a estar recibiendo un empujoncito, Virgo, de parte de Dios, de parte del universo. Para que entonces des este paso hacia este nuevo camino de éxito, de triunfo, de felicidad. Que como te indican puede tomar un poco de tiempo tal vez este nuevo proyecto para que veas los resultados. Pero una vez que empieces te vas a sentir que estás viviendo en tu propósito. Te vas a sentir poderosa, poderoso, feliz sobre todo. Bien. Y mira esto, hablando de florecimiento, la energía que te sale es que vas a estar expandiéndote, vas a estar creciendo, te vas a estar sintiendo muy feliz. Todo esto que vas a estar emprendiendo te vas a lograr colocar en esta posición de felicidad y de agradecimiento. Hay una gran oportunidad para ti en cuanto a tu crecimiento interno, espiritual y profesional. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar, Virgo? Vamos a ver. Tienes la carta de la totalidad. Y esto te sale como reto o como dificultad. Entonces, hay algunos de ustedes tal vez que sientes que para poder dar este paso te hace falta algo. Esta clásica en la cual nosotros mismos nos limitamos, en la cual dices, bueno, antes de ponerme, esto es un ejemplo. Antes de ponerme estos zapatos, pues primero tengo que comprarme unas medias del color de los zapatos. Pero tienes otras medias, póntelas con otras medias. ¿Sabes? Es el ejemplo que me están indicando. Entonces me están indicando, no condiciones tu éxito. El éxito lo tienes a tu disposición y se te va a empezar a manifestar. Pero para eso tienes que dar ese paso ya. No decir como que, ah, bueno, primero me compro las medias del color de los zapatos y después utilizo los zapatos. Y mientras tanto tienes los zapatos ahí guardados desde hace un año. Cuando te los vas a poner ya están dañados. Hay algo con eso para ustedes. Que para algunos puede ser en el aspecto material. Literalmente tienes ropa guardada que estás esperando para un momento especial. Y Dios te está diciendo todos los días, es un momento especial. Utilízalos. Para otros puede ser de esa manera, como te estoy indicando, literal. Es algo material que tienes guardado para una ocasión especial. Y Dios te dice todos los días, es una ocasión especial. Disfrútalo ahora que puedes. Para otros eso no es literal. Para otros es una analogía porque te estás limitando con alguna decisión que tienes que tomar porque la estás condicionando. Entonces te dice Dios, no condiciones tu éxito, no condiciones tu felicidad. Vamos a ver qué más viene para ti en el aspecto de trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Recuerda suscribirte para que cuando estoy haciendo estas publicaciones puedas recibir estos mensajes que te envía Dios y el universo a tu corazón. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. Vamos a ver. En el aspecto profesional tienes la carta del 4 de copas. Mira, a veces yo me adelanto un poquito. Esta es una energía en donde aquí, de la mano de Dios, del universo, esta mano viene una energía divina, lo que tú creas. Te está llegando una oferta, te está llegando una propuesta y tú dices, no, muchas gracias. Entonces me está hablando de que en el aspecto profesional se te está abriendo un nuevo camino. Se te va a abrir una oportunidad, una posibilidad, pero tú estás de brazos cruzados como diciendo, no. Entonces esto puede ser también que te están queriendo añadir algún tipo de responsabilidad en el trabajo. Viene una oferta, una propuesta, tipo así como que mira, fulana de tal se va de vacaciones, queremos que tú cobras las vacaciones, pero también tienes que hacer tu trabajo y tú dices, no, yo tengo suficientes cosas que hacer, no me interesa. Lo que podría pasar es que se lo dan a otra persona y esa bendición era para ti. Y luego qué tal si esa persona no regresa o luego qué tal si ellos dicen, sabes qué, vamos a abrir, vamos a darte una posición para ti, mejor de la que tienes actualmente porque vimos que pudiste con las dos cosas. Una vez más, eso es lo que yo estoy canalizando. Si tú dices, muchas gracias Jotatalot, pero en verdad yo tengo mucho enrado en el trabajo ahorita mismo, como que me quieren aprovechar de mí y darme más trabajo, no lo voy a hacer. Perfecto, no lo hagas. Es como yo lo estoy canalizando. Recordar al final del día, cada uno de ustedes tiene decisión sobre su vida y lo que quieren hacer. Un poquito más acerca de esto que te van a ofrecer, pero que de alguna manera u otra estás de brazos cruzados como que no te convence. ¿Con qué tiene que ver? Con la energía del siete de espadas. Es que, oh, para algunos, con mucho amor y respeto, aquí hay algo de orgullo metido en esto. Porque con esta carta del siete de espadas parece de que eso que te van a ofrecer era algo que ya te lo habían ofrecido, pero se lo dieron a otra persona. Y por eso está como el orgullo aquí metido, como que tú dices, ahora, ahora me lo vas a ofrecer a mí. Ahora no lo quiero. Entonces, está esa energía. Me viene a la mente esta frase. Recuerda que cuando se trabaja, cuando trabajamos para otras personas, si nosotros somos el empleado, se dice, ¿no? Así, cologialmente, de que nuestros jefes o la empresa es la piedra y nosotros somos el huevo. Y siempre vamos a llevarla de perder. Entonces, aquí hay una energía con eso. De cierta energía de orgullo. Para otros también hay algo aquí que, por eso te digo, depende en qué situación estás. Además, porque pareciera de que hay algunos de ustedes que te van a poner a entrenar a tu reemplazo. Uh, y ahí es donde la cosa se puede poner así como que no me da la gana. No me da la gana, no lo voy a hacer, no voy a entrenar a mi reemplazo. Ellos quieren, yo sé que ellos me van a votar y esta persona que trajeron ahora, o despedir, pues, quieren que yo le entrene y después me van a sacar a mí. No, hay algo de eso para algunos de ustedes. Una vez más, yo no estoy criticando ni juzgando. Es la energía que yo presiento que para algunos de ustedes podría suceder de esa manera. ¿Cuál de los dos escenarios se manifiesta? Cada uno de ustedes sabrá cuál encaja. Si es que encaja, tal vez no encaja. Si no encaja, déjalo ir. Déjame ver cómo se resuelve esto. Tienes la carta del 6 de copas. Se va a llegar a un acuerdo. Se va a llegar a un acuerdo. Porque tal vez, fíjate como yo, lo primero que pensé aquí, una de las primeras cosas que pensé es como que, ay, quieren que pongas a entrenar a tu reemplazo y después te van a sacar, te van a votar. Pero qué tal si lo que ellos están pensando hacer es ponerte a ti en otro puesto. Y por eso necesitas que tú entrenes a tu reemplazo. Porque efectivamente estás entrenando a tu reemplazo, pero tú te vas para un mejor puesto. Y tal vez no lo estás viendo de esa manera. Con este 6 de copas me habla, la energía que percibo del resultado es que se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo te va a beneficiar, por supuesto que sí. Entonces hay una energía con esto de que las cosas no son lo que aparentan. Para que estés atento con eso. Porque alguno podría tener esa reacción que yo acabo de tener. Como que, ah, sí, yo no voy a entrenar a mi reemplazo. ¿Qué? Y resulta que te estás perjudicando tú por alguna razón u otra. Te lo dejo ahí para que lo reflexiones. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 4 de oros. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me dices, Jota Tarot, ¿viene trabajo para mí? Con esta carta te digo, si viene trabajo para ti, pero hay una situación con lo que van a estar pagando que tal vez no vas a estar de acuerdo. O van a tener como ciertas conversaciones con respecto al dinero para tratar de negociar. Aquí veo negociaciones. Pero esas negociaciones tienen que ver con que tal vez lo que te van a ofrecer no es lo que tú estás esperando. Y hay que ver en qué posición te encuentras en estos instantes. Si puedes, de alguna manera u otra, con mucho amor, te digo, darte el lujo de no tomar esta propuesta de trabajo. Si puedes darte el lujo de no tomar esta propuesta de trabajo hasta que te llegue una que tú dices, Bien, esta es la que quiero tomar, pues tienes buenos ahorros, porque no tienes gastos. Haz lo que tu corazón te indique. Déjenme ver un poco más con respecto a esta propuesta. Tienes la carta del 2 de copas. ¿Y cuál va a ser el resultado? Aquí están las negociaciones. Mira, también hay una energía en donde aquí hay alguien que está pidiendo más de lo que la empresa puede ofrecer. Y con eso es delicado. Con eso tienes que manejarte con mucha delicadeza. Porque con esta energía de la fuerza me está indicando como que ellos, luego que tú tratas de negociar con ellos, ellos te van a subir un poquito más. Lo que tú estás tratando de negociar. Pero todavía no es lo que tú estás pidiendo. Y con la carta de la fuerza me está indicando, no lo fuerces porque lo vas a perder. Se puede venir abajo esto. No es que te conformes con lo que te van a ofrecer. Ellos van a ceder y van a subir un poquito más. Pero hay una energía a tu alrededor que dice, vamos a pedir más. Y ahí cuando pidas más, se viene abajo del negocio. No lo aceptan. Entonces tienes que saber cómo manejarte. Una vez más, pide el salario que tú consiguieras que es justo. Y un poquito más si quieres. Pero no te excedas como con avaricia de creer donde, ah, se dieron, voy a pedirles más. Ya es eso ahí, ya es avaricia. Entonces pide lo que tú consiguieras justo y un poquitito más. Eso te lo van a conceder y ahí te quedas. Es el consejo que te dan tus guías, es el consejo que te da Dios. Si no lo quieres tomar, pues no lo tomes. Lo que me indican es que una vez que veas eso, tú vas a decir, voy por más. Ahí es de donde viene la avaricia y se viene esto abajo. Entonces, atentos, ¿no? Bueno, en las finanzas tienes la carta del cuatro de espadas. Las cosas en el aspecto financiero no han estado funcionando muy bien. Hay cierta energía en donde las finanzas están como estancadas. Y con esto me marca es que ni para allá ni para acá. O sea, que ni entra dinero ni estás teniendo más gastos. Te encuentras como en balance. Y está bien porque eso te mantiene de cierta forma estable. Pero si me lo están marcando aquí es porque algunos de ustedes dicen como que, ok, ¿entonces cuándo? O sea, está bien, no estoy perdiendo, pero tampoco estoy ganando. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que está pasando? Déjame ver qué es lo que está pasando. Tienes la carta de la reina de copas. Y tienes la carta del colgado. Esto me marca de cierta energía en donde quieren como tenerte controlada o controlado. Con el aspecto financiero. Por eso está como que esa energía de dependencia. Entonces, te corresponde identificar con qué es esa dependencia, cómo se está manifestando en tu vida. Con algún familiar de quien dependes, que de alguna manera u otra te está manteniendo ahí como que lo corto, corto, con una cuerda, ejerciendo cierto nivel de control en el aspecto financiero. ¿Y cómo se resuelve esto? Tu situación financiera, ¿cómo se resuelve? Con la carta de la muerte. Esto va a tener una gran transformación. Esto va a tener un gran cambio en el aspecto de las finanzas. Entonces, al comienzo esto puede ser un poquito impactante, esta energía de la transformación, porque esto indica de que esto va a terminar. Y eso es lo que te va a permitir entonces poder emprender hacia un nuevo camino y obtener esta posición del rey de oros. ¿Sabes? Tipo así. Un ejemplo. Hay alguien en tu vida que te está ayudando financieramente, pero te mantiene ahí como con una cuerda que no te da chance de poder abrir tus alas y poder generar más dinero. Eso va a terminar. Porque la persona te va a decir, ah, sí, pues ya no te va a ayudar más. Ahora vas a ver tú qué vas a hacer. Entonces, con esa energía tienes la carta de la muerte. Esa ayuda de esa persona va a terminar. Pero ese paso es necesario para que puedas entonces finalmente tú dar el paso hacia este rey de oros y obtener tu abundancia financiera. Y una vez más, de esto a esta energía hay pasos, hay situaciones. O sea, ya usted lo verá si emocionalmente o físicamente te encuentras en una posición en la cual puedes dar este paso o si te mantienes así como estás. Recuerda, esto que se ve aquí es la mayor probabilidad, lo más probable que pueda suceder en tu futuro. Dependiendo de las acciones que usted tome, usted lo puede modificar, lo puede mejorar o lo puede empeorar. Bien. El resultado al final, a la larga, es positivo. En el aspecto del amor, tienes la carta del ocho de oros. Esto es trabajo. Y esto me habla también de amor propio. Entonces, aquí me está indicando de que en el aspecto de trabajo, en el aspecto del amor, vas a estar trabajando en el amor propio, vas a estar trabajando en esas energías. Y vas a estar emprendiendo una nueva aventura. ¿Ves cómo cambió toda la energía si al final, una vez que llega esta transformación, al final que llega todo esto, ese cambio de vida lo vas a estar obteniendo? Por eso yo siempre les digo que el aspecto del amor no necesariamente tiene que ser de parejas o de si voy a encontrar novia o novio. El amor es todo. Y principalmente amor propio. Sin amor propio, los otros amores no funcionan. ¿Cuál va a ser el resultado para ti de este trabajo que viene de estar trabajando en ti? Puedes estar indicándote con esta energía del sota de bastos, de que viene una nueva aventura, nuevos destinos, conocerte nuevos lugares. Y tienes la energía del caballero de copas, que está hablando de que el resultado va a ser bastante favorable para tu crecimiento personal. Tipo así como que voy a tomarme un tiempo para conocerme, para explorar nuevas cosas, para ver qué es lo que me gusta y después decidirme. Vienen todas esas energías para ti. Si estás en una relación y están distanciados y están trabajando en la relación, el resultado va a ser positivo para algunos de ustedes en ese aspecto. Los días importantes. Presta atención a los días lunes durante este mes. Van a ser importantes para ti. Y los números divinos, números de la suerte también. Te marca el 63 o el 36. Y te marca el 56 o el 65. El consejo de parte del espíritu animal que te va a estar acompañando. Tienes, wow, la marmota. Y mira lo que te dice, momento de soltar. El número divino que te dice el 31, el número 13. Y te indica de que vas a estar soltando algo a lo cual te has estado aferrando. Que no está siendo sano para ti. Hay algo que vas a dejar atrás, que vas a lograr superar. Para entonces finalmente poder empezar un nuevo camino hacia tu éxito y felicidad. Me mantienes al tanto en los comentarios. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita.